La Oficina de Relaciones Internacionales y todos nuestros estudiantes extranjeros de intercambio en el FOLI tenemos hoy un mensaje para ti. Así es, ¿recuerdas cuando todo esto comenzó? Seguramente todos sentimos miedo y angustia. Cambiamos nuestros hábitos de la noche a la mañana y comenzamos a vivir un caos que de alguna manera nos ha afectado, pero no solo negativamente. Si no, también positivamente, estamos seguros de que también este es tiempo para enfocarnos en nosotros, en las personas que nos rodean y con las que hace mucho no compartíamos. Vamos a saber que el día de la casa de la vida probablemente es muy difícil, es muy difícil, pero esperamos que podamos utilizar el tiempo para siempre. Mantente informado, ayuda a quien lo necesite, ponte nuevas metas, tómate el tiempo para leer. Llama a alguien lejano, haz deporte, descubre nuevas habilidades, valora más el tiempo con tu mascota, haz aquella que tanto te emociona y disfruta de las cosas más sencillas de la vida. Desde el FOLI Medellín y Bogotá y la modalidad virtual, seguimos cumpliendo las normas de seguridad por el bien de nosotros y el de las personas que nos rodean. Es una responsabilidad de todos seguir siendo conscientes con la situación y entender que la única forma de salir de esto es trabajar en equipo. Veamos esta época como una experiencia para reflexionar sobre nuestro planeta, familia y salud. Esta crisis no es para siempre, tampoco debe ser solo angustia o desesperación. Por el contrario, es momento de explorar nuevos retos. Por el futuro, nos podemos hacer una experiencia para comunidad. Nosotros nos pueden hacer una vida en un humano. Nosotros nos vamos ayudar a la gente a todos nos en el mundo. Namasté